... Buenas noches, los tres sectarras procedentes de la República Dominicana... ...comparecerán mañana ante el juez Gómez de Ilián... ...mientras los dos que se han quedado discuten agriamente entre sí... ...uno de ellos quiere venir también a España... ...y las humanidades serán potenciadas en los próximos planes de estudio... ...menos mal, porque estábamos formando auténticos analfabetos... ...son dos de las noticias del informativo que les estamos preparando... ...y que hoy será también relativamente pronto, dentro de una hora... ...a la una y trece minutos. Como comentario... ...vamos a ver qué pasa con esas niñas, esas dos niñas madrileñas... ...que han sido encontradas en Portugal, nos alegra... ...hay que empezar diciendo que hayan sido encontradas sanas y salvas... ...ya no nos alegra tanto la forma como han sido recibidas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ...